Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, mi nombre es Lorena Romero Trabajo en la Escuela de Gestión Comunitaria Soy profesora de Nuevas Tecnologías Y doy clase en todos los grados Antes de la clase presenciada Se han desarrollado los contenidos De cómo es la estructura de la actividad Scratch Cuáles son sus partes, sus módulos Para que los chicos tengan el conocimiento Y puedan empezar a ir profundizando En el uso de la misma Hola, yo soy Alejandra Mari Directora de la Escuela de Gestión Comunitaria Y estamos aquí para contarles un poco Sobre el programa Joaquín Víctor González Bueno, el programa Joaquín Víctor González Tuvo un fuerte impacto Por lo menos en nuestra institución Desde la experiencia que nos toca vivir A través, digamos, de las XO Durante la clase se ha mostrado una serie de tutoriales De los cuales los chicos han podido visualizar Como a modo de ejemplo Para realizar algunas animaciones sencillas Nuestros chicos han tenido realmente Un despertar en la tecnología Un involucrarse en aprender cosas nuevas El programa realmente nos ha ayudado A transitar por otros caminos No solamente por ahí el del juego Que hacían los chicos con la XO Sino poder vincularlo a lo pedagógico Creo que ese es el impacto más importante Que ha tenido este programa En cuanto a ayudarnos Por lo menos a todos los docentes Directivos Sobre todo a los niños También a los padres Porque los padres se han involucrado mucho En nuestra escuela Como una herramienta pedagógica trascendente En esta clase utilizamos la actividad Scratch Utilizamos como recurso la misma XO Una netbook y el proyecto La pantalla y proyecto La finalización de la clase se dio Con una creación propia de los chicos De que en base al tutorial que vieron Ellos crearon sus propias animaciones Ese fue el cierre de la clase Bueno, trabajamos sobre todo Digamos con el tema de las XO Y el programa es en equipo En grupo Siempre tratando, digamos De que todos los docentes Que están más o menos involucrados Con la tecnología No sé si la palabra es involucrados Sino que más empapados O saben más Le enseñan a los otros Entonces la idea es trabajar en equipo En todas las áreas No solamente con la XO Sino en todas las áreas de aprendizaje Bueno, el proyecto más importante Que nosotros trabajamos con las XO Y a través del programa Y a través del referente técnico Que es Maxi Alanis En nuestra escuela Hemos hecho la plataforma Aula Joaquín Que trabajamos, digamos Tenemos un grupo cerrado Donde se utiliza para capacitar A los docentes Se utiliza para subir información Que tiene que ver con lo pedagógico Ya sea las tareas diarias De los docentes Mi consejo es que verdaderamente La XO Es una herramienta muy potente Que los chicos de La Rioja Tienen la posibilidad de tenerla Y que me parece que hay que utilizarla Porque tiene un potencial bárbaro Tiene muchísimas actividades Que se pueden trabajar Todos los contenidos De las materias Se la puede emplear en todas las áreas En las áreas especiales Es una herramienta que verdaderamente Vale la pena utilizarla Porque sirve para ir mejorando La calidad del aprendizaje de los chicos Así que yo recomiendo Que verdaderamente la usen Y que se animen Porque una vez que la empiezan a usar Como un recurso Van a ver que cuando les falte Se van a dar cuenta que es útil Destacaría por un lado Esto que decía de esta plataforma Esta creación que me pareció Muy didáctica Muy buena herramienta pedagógica De capacitación para los docentes Que debería estar en toda la provincia Porque realmente es una herramienta De capacitación virtual Y que podemos acceder desde cualquier lugar Y por otro lado Me pareció maravilloso Lo que hicieron con los chicos Antes de las vacaciones de julio Con la enseñanza que hicieron De todos los programas Con los chicos que tenían que capacitarse ellos También lo hicieron abierto A docentes y a papá Pero yo vi el entusiasmo en los chicos Y eso me parece maravilloso Creo que se logra Porque realmente están motivados Bueno, yo en especial Quisiera agradecer a la comunidad educativa De este colegio Que me ha permitido trabajar acá Durante varios años Y he aprendido mucho En mi formación profesional Yo soy técnica Y me falta un poco la parte pedagógica Pero en todos estos años Me he sentido muy contenida Y apoyada en lo que es la parte pedagógica Me han dado muchas ayudas Digamos, en todo lo que respecta a lo pedagógico Así que verdaderamente el agradecimiento Es a toda la comunidad educativa Donde trabajo Que me siento muy cómoda Y realmente puedo disfrutar de esta profesión Despedirme de todos Y agradecer Agradecer concretamente A la posibilidad De tener igualdad de oportunidades realmente Que todos los chicos tengan la XO Habla de que la educación Que en la educación se trabaja Para la igualdad de oportunidades Y por otro lado Agradecer al programa Que me parece muy bueno Lo que están haciendo Al coordinador Creo que Jorge Cabrera Que me parece que tiene mucho entusiasmo Y muchas ganas de seguir Y de seguir aportando cosas muy interesantes Así que muchas gracias a todos Y a todas ¡Gracias!